Durante la madrugada de este viernes, siete delincuentes suplantaron a funcionarios de la Policía de Investigaciones, PDI, para robar una vivienda en la Florida. Los sujetos entraron al domicilio tras identificarse como personal de la Policía Civil y asegurarle a la dueña del hogar que iban por un procedimiento. Siete individuos, a rostro descubierto, identificándose como personal de investigaciones procedieron a intimidar a la propietaria del domicilio para entrar y sustraer diversas especies, entre ellos un vehículo del año de la víctima, detalló el capitán de carabineros Edinson Salinas. Tras del robo, que fue avaluado en cerca de 15 millones de dólares de pesos, los sujetos huyeron a bordo de un vehículo. Efectivos de la Brigada de Robos Oriente de la PDI se encuentra en el lugar, realizando las pericias necesarias. Se informó que los dueños de casa no resultaron lesionados.